Bueno, gracias por vuestra valentía, lo más importante. A ver si no son ni las nueve, yo aquí corriendo. Bueno, ¿sabéis de qué va esto de la web 3, el betaverso, los blockchain y todo esto? ¿Sí? Pues aprovecharía la otra charla que es muy interesante, que hablan de Wordpress. A ver, claro. A ver, si todas estas cosas, yo más que nada lo hice, digo, voy a hablar de esto, que seguramente no hablará nadie. Y acerté, lógicamente, porque a nadie le interesa, como se puede ver. Digo, pero así me cogen la charla, porque normalmente todo el mundo habla, pues vamos a hablar del HTC, del config, de los plugins, de los temas. Digo, pues aquí hay que hablar de algo que llame la atención. Entonces ya me echaron ayer la bronca a los de la organización, porque no cabía todo el título en el programa. Y entonces yo lo he resumido, ¿no? Web 3, Web 3.0, betaverso, blockchain y todo este tipo de cosas. Por cierto, ahora que hemos cerrado, hay bitcoin para... ¿Sabéis qué era? ¿Vale? ¿Ves? No lo he querido decir, aquí la gente de la fidelidad hay que pagarla. Bueno, vamos a ver de qué es esta web. Si le doy capaz... A ver, ahí estamos. Vale. Bueno, yo soy embajador de marca de SiteGround, administro y ayudo en WordPress.org, es la web de la comunidad de WordPress en España. Y soy, pues como muy bien ha dicho el compi, culpable de ayuda a WordPress. Soy el culpable y editor y todo este tipo de cosas. Y os quería hablar de esto de las cadenas de bloques y tal, y os preguntaréis, ¿qué es esto de la Web 3? Y yo también me lo preguntaba. Y digo, bueno, vamos a hablar de la Web 3, a ver qué es esto de la Web 3. Que lo habéis oído mucho, ¿sabéis? Lo habéis oído por ahí mucho. Ahora cada vez que alguien hace un foro o una cosita de estas, le llama Web 3. Los foros son de la Web 2.0, ¿no? O antiguos. Pero ahora queda más bonito decirle de qué es de la Web 3, ¿vale? Y yo, claro, cuando hablamos de la Web 3 habrá que tener un poco de antecedentes, ¿no? Saber cómo hemos llegado hasta aquí, de dónde venimos y todo este tipo de cosas. Y una de las ventajas de ser vintage, como yo, José Mayor, yo vintage, es que hemos pasado por la Web 2.0, la 1 y tal. Os lo voy a explicar. Para los que no lo habéis pasado, veo que hay gente muy joven aquí, pues os voy a explicar esto de la Web 2 y tal. Bueno, lo de la Web 2, a ver si es capaz. Vale. No se han engañado. ¿Vale? Aquí ha pasado algo por medio. Entre la Web 2 y la Web 3, que no la han colado, pero no la han colado, pero bien. A base de bien. ¿Por qué os digo esto? Bueno, porque lo primero que hubo fue la Web 1.0. La Web 1.0, así para que lo... Yo esto, yo los pongo así no por vosotros, ¿eh? O sea, si yo sé que vosotros le entendéis las cosas, pero como yo no las entiendo, yo me las he puesto así como nigotes, para que sea fácil de entender. Entonces, en la Web 1.0 estaba el señor sentado en su... O la señora sentado en su ordenador. Y entonces consultaba los datos en un servidor, ¿no? ¿Se ve? ¿Se entiende? ¿Vale? Y lo que escribía este señor lo podían leer los demás. ¿Vale? Entonces, esto es la Web 1.0. Esta vez se llama Web de solo lectura. ¿Ejemplos hay de estos? Bueno, pues hay una beta que se puede consultar incluso online. No sé por qué no se ve el vídeo. Hemos sido engañados, de nuevo. ¿Vale? Bueno, pues por algún motivo no se puede cargar el vídeo. Pero vamos, podéis visitar la web esta de worldwidewebcern.ch Y ahí podéis ver un ejemplo de lo que era la Web 1.0, de cómo recuperar información y demás. A ver si es que le doy otra vez y entonces ya si funciona. Nada, tampoco. Vale, otro ejemplo. La CNN, ¿no? Los típicos periódicos digitales que había en aquella época, sin comentarios, sin nada que se le parezca. Y esto era por lo que se llamaba 1.0. Tú llegabas, consultabas información en Internet y ya está. No es lo que había. No podías hacer interactuar con ello de nada. ¿Vale? Bueno, y llegamos a la Web 2.0. Que es la Web que todos ahora hacemos. ¿Esta qué es? Pues bueno, ahí tenemos un servidor. ¿Vale? Y lo consulta mucha gente. O sea, la gente, o sea, nosotros, por ejemplo. Consultamos todo este servidor. Entonces, lo bueno de esto es que lo que hay en ese servidor, la gente puede escribir o incluso darle me gustas y ese tipo de cosas. Interactuamos. Esta web se llama web de escritura o de lectura y escritura. ¿Por qué? Pues porque eso, porque podemos escribir. Por ejemplo, un ejemplo de Web 2.0 sería un blog. Un blog. La gente, no solamente puedes leer lo que ha escrito el bloguero, sino que además también puedes llegar y comentarlo. Una Web 2.0 sería el Facebook. Puedes llegar y dar me gusta, compartir, escribir, etcétera, etcétera. Da igual quien haya iniciado un poco la escritura. Puede haber sido un señor en su despacho o puede haber sido otra persona como tú. Bueno, en la Web 2.0 además entró el aliciente de que ya las empresas ni siquiera tenían que preocuparse de generar los contenidos, sino que nos ponían una cajita en blanco y nosotros somos los que rellenamos el contenido. Es así. En realidad, Twitter, por ejemplo, no existe. Twitter es una página donde si nosotros no metemos la información no hay nada. Es una página en blanco. Facebook exactamente igual. Alguien ha puesto ahí un tablón y la gente va dejando sus cosas. Es una web un poco de los usuarios, se dice también. Bueno, pues ejemplos. Tenemos YouTube, por ejemplo. Es una Web 2.0 donde el contenido lo generan los usuarios. O pues tenemos redes sociales como Instagram, donde como en el resto de redes sociales no existen en sí mismas y no existen en el momento en el que alguien le sube contenido. ¿Vale? Y la Web 2.0 pues tiene un problema. Tiene un problema. O sea, este es un poco el esquema de cómo funciona. Hay algo que está puesto en un servidor y la gente llega, escribe, comenta, le da la me gusta y tal. Pero esto, ¿qué es lo que pasa? Esto está metido en una nube, alojado, en una nube de servidores. Y esa nube de servidores tiene un problema, que es que pertenece a grandes empresas. ¿Vale? No sé si conocéis un poco la historia de Internet. ¿Os la cuento? Venga, ahora voy a contar. Como ha habido tanta petición y eso. Bueno, pues Internet. Es que además, bueno, todavía he visto un documental y lo tengo que cascar. Sabéis que hay un señor que se inventó el HTML y la Web 3.0, ¿vale? Entonces, este señor trabajaba en el CERN este de Suiza, donde manipulan los átomos y tal. Y algún día nos van a hacer un agujero negro. Bueno, pues este hombre, mientras buscaban el agujero negro en el espacio, descubrió una manera de comunicar documentos entre científicos y tal. Eso le llamó el hipertexto, ¿no? El marcado, el HTML. Bueno, pues esto cogieron y lo subieron a un protocolo que había, que lo pusieron los del ejército americano, que era para comunicarse en tiempos de guerra, la famosa red ARPA, y que llegó un momento, cuando se salió ya del entorno militar y lo pusieron para que los utilicen las universidades, ya se llamó el ARPANET. Y cuando ya se intercomunicó con otros países, le llamaron el Internet. Pero entonces lo único que hacían era compartir documentos, era como el 1.0. Bueno, pues este señor, siempre se me ataca el nombre, Bersman, o Bersman, ¿cómo es? Eso. Pues se le ocurrió el lenguaje de marcado. Entonces eso permitía enlazar unos documentos con otros, que esto era muy revolucionario. Pues entonces no podías relacionar una documentación con otra. Y fue muy útil. Bueno, pues esto se basaba, todo el concepto de Internet, en que en un protocolo, en caso de un problema con la comunicación a través de las redes, a través de la comunicación entre humanos en todo el planeta, había que evitar que todo se concentrase en un único nodo. De manera que si alguien cortase la comunicación, por eso se creó el ARPANET, para que no se cortaran las comunicaciones entre los ejércitos y que hubiera siempre, si fuera una red descentralizada, por decirlo de alguna manera, que tuviera distintos nodos, de manera que si tú cortabas por un lado siempre se podía seguir comunicando por el otro. Esto, si alguno lo habéis conseguido en la evolución de Internet, pues también luego llegó a una iteración nueva con las redes que se conocían, las peer-to-peer, las P2P, que eran un modo ya entre usuarios, sin depender de estos terceros, de compartir información e intentar evitar de alguna manera en que estos nodos estuvieran demasiado limitados. Al final resulta que en la web 2.0 nos hemos metido en un modelo en el que sí, está descentralizado, pero termina concentrándose todos en el mismo lado, porque actualmente prácticamente todo está alojado en los servidores de Google o en los servidores de Amazon. Con lo cual al final es una red descentralizada hasta un momento dado donde se convierte en un embudo que casi tenemos una red centralizada donde mañana si corta el grifo o se pone de acuerdo Google y Amazon, cortan el grifo de Internet. Mucha gente dice, el día que le dé por cobrar a Claufer, vamos, va a haber lloros. Pues esto pasa lo mismo, el día que le dé a Google por cobrar servicios que medio regala, va a haber lloros, porque tenemos una dependencia muy importante. Bueno, pues este es el problema de la web 2.0. Una excesiva dependencia, o sea, se había pervertido el sentido original de Internet. ¿De acuerdo? Bueno, espera, le voy a dar esto. Vale. Y entonces se nos ocurre el concepto web 3.0. El concepto web 3.0 y esto qué será. Bueno, yo siempre antiguamente decía que era la web de mi madre. O sea, era una web que nos entendería, que nos comprendería, que sabría qué buscamos, cómo lo buscamos, la diferencia en que cuando tú pones, quiero una vaca, sabría que se refiere eso, a una vaca del campo, o a una vaca de la que van encima de los coches, o ese tipo de cosas. Bueno, esto, el modelo cómo era. Ah, bueno, pero es que está en lo de la web 3. De veras, se me olvidaba. La diferencia, hay una diferencia entre web 3.0, que era de lo que hablaba yo, de la web de mi madre, y lo que hablan ahora la gente que está al día, la gente moderna, que habla de la web 3, que no es lo mismo. ¿Qué ha pasado aquí? Aquí hay dos conceptos. ¿Y tienen alguna diferencia? Ya os lo anticipo, nos la han liado. Hemos engañado de nuevo. Ahí nos han hecho el lío otra vez. Bueno, la web 3.0, por ponernos antecedentes. ¿Esto qué es lo que es? Bueno, partimos de la web 2. Hasta ahí lo tenemos clarito con los monigotes. He acertado con los monigotes. Bueno, pues me tomo un descanso. Lo mejor está al final. Ya lo veis. Bueno, en la web 3.0, teníamos toda esta comunicación en la nube y lo que se intentaba era que hubiera una inteligencia artificial que fuera la que asistiera a los usuarios de manera que, bueno, pues la web nos comprendiera. Era lo que decía yo, la web de mi madre. Había este robot que nos iba a entender y iba a aprender de nosotros. ¿Esto qué ha pasado? Pues bueno, esto ha pasado que al final el muñeco era de los mismos que lo de antes. Todo esto se pervirtió. Y ahora, ¿qué sería la web 3.0? A ver si alguien lo adivina. Tiene premio, venga. Bueno, venga. 50 bizcoces al que me lo diga. Os están esperando. Bueno, venga, tú. ¿A ti qué lo has pensado? Bueno, las cookies, joder. Si estáis todo el día diciendo que sí. Las cookies, el remarketing. O sea, ¿qué hay en Internet ahora mismo que aprende de nosotros? Las cookies. Es el retargeting, remarketing. O sea, hay una serie de scripts que dejan cookies, que aprenden de nosotros y si hoy resulta que estoy amueblando la casa y busco un aspirador, me persiguen los aspiradores durante un mes. Entonces, esto es la web 3.0 como lo han entendido las tres grandes de Internet. Y eso es lo que la ha convertido. Bueno, pues ese es el problema de la web 3.0. Que ha provocado que los usuarios pues ya no les guste y se enfaden. Oye, esto no es lo que yo me esperaba. O sea, a mí me la habéis colado. Aceptamos las cookies, pero a mí la habéis colado. Bueno. Y entonces dicen, bueno, vamos a hacer una cosa distinta. Vamos a hacer la web 3.0. Que ya os anticipo que no se parece nada a todos los que usan el hashtag web 3.0 en Twitter. ¿Vale? Porque últimamente se utiliza mucho el hashtag web 3 para promocionar herramientas. Va a suelar ir acompañado de otro hashtag. Que es hashtag no code. ¿Os suena? Se utiliza mucho juntos. Como si fuera una especie de iteración de la web 3.0. El hecho de utilizar herramientas de terceros para hacer cosas que siempre hemos hecho con otras herramientas de terceros. Lo que pasa es que como son nuevas, aquí hay un... A ver, uno siempre quiere patar y uno siempre quiere llamar la atención. Entonces, si tú pones web 2, pues nadie te hace caso. Porque la web 2 ya muchos años ya con nosotros. Pero si pones web 3, dices, coño, pues está la nueva web hay que meterse aquí. O sea, lo que podéis hacer mañana si vais a promocionar un foro o un blog, le llamáis web 4. ¿Vale? Es que no es lo mismo. No es lo mismo. Esto es web 4 ya. Es que esto es en Notion. O sea, no es un puto foro. Es en Notion. Ah, bueno, vale. Entonces, si es un web 4, entonces vale. O yo qué sé. Mañana hacemos un BBB Press, por ejemplo. La próxima vez le tendremos que llamar Noco de BBB Press web 4. Para que así triunfe. Bueno, pues esto es un poco lo que está pasando con la web 3. O sea, no confundamos con lo que es en realidad. Partimos del problema de la web 3.0. Este ya le conocemos, Ya le hemos visto. Sabemos que la gente está descontenta, los muñecos están cabreados, han dicho que no me gusta porque nos engañan, estamos hartos de aceptar cookies y tal. Entonces decimos, bueno, ¿qué hacemos con esto? ¿Cómo solucionamos esto? Oye, si volviéramos a los orígenes y si nos planteáramos, decir, oye, en vez de una nube, una gran nube que pertenece a los de siempre, vamos a crear, a alojar todos estos posibles servicios en distintos servicios más descentralizados, pero esto no ha servido hasta ahora porque hasta ahora en teoría también teníamos este tipo de cosas. vamos a meterle algo más. Dice, mira, pues vamos a meterle un sistema de cifrado a esta nube de manera que los datos sean anónimos. Uy, el anonimato en la red. Hostia, qué bonito, ¿no? El anonimato en la red. Es algo que hayamos perdido. En realidad, lo hayamos perdido porque le hemos regalado, también lo digo, le hemos regalado nosotros nuestro anonimato ¿a quién? A las tres grandes. A la gran A, a la gran F y a la gran A. ¿Vale? Eso las hemos regalado. Pero bueno, si metemos cifrado, vamos a volver a los inicios de Internet. que le convierten y le den valor. Como la cadena de bloques, un sistema de intercambio mediante tokens, utilizamos una moneda virtual que al mismo tiempo sea anónima, cifrada, pero totalmente rastreable. Curiosamente. ¿Vale? Pues oye, ¿qué pasaría con esto? Bueno, pues podemos conseguir recuperar a ese usuario y que realmente le vuelva a gustar Internet. De manera que le derrubamos un poco el poder al usuario de Internet. En vez de a las tres grandes. Bueno. ¿Y esto cómo se come? ¿Vale? ¿Cómo nos comemos esto de la web 3? La de verdad, no la del no-code. ¿Vale? Bueno, vamos a ver cómo aplicamos esto al usuario común. Decimos, oye, explicarle lo que es a mi madre, lo que es la web 3, la de ahora, no la de antes, no la 3.0, sino la web 3. ¿Cómo se lo explicaría ya mi madre? Bueno, pues esto, volviendo a los inicios de Internet y os preguntaréis, ¿y esto tiene que ver con WordPress? Yo también me lo preguntaba. Bueno, WordPress parte de una premisa que es llevar el código abierto, el open source, como una herramienta de futuro para actuales y próximas generaciones. Es garantizar el uso de aplicaciones potentes a la vez que libres. Y eso depende de que exista una red anónima y una red libre. Con lo cual, tiene mucho que ver con el concepto web 3 de la cadena de bloques. De hecho, WordPress debería estar actualmente apoyado totalmente en todo ese tipo de proyectos, pero está un poco ahí como con cuidarín. ¿Vale? Bueno, en la web 3 hay muchas palabras que nos vamos a ir encontrando. ¿Vale? Estos algunos os sonarán, otros os sonarán menos. Pero no sé cómo. Vamos, vamos de sobra. El blockchain. ¿Sabéis lo que es blockchain? Podéis levantar las manos. Primero que le vate la mano... Ahí está. 50 biscoes. 50 biscoes para el caballero. ¿Eh? ¿Aquí tiene premio que darse? Vamos a ver. Bueno, las criptomonedas. ¿Sabéis lo que son las criptomonedas? Venga, os lo explico. Ya sabéis lo que son las criptomonedas, ¿no? Bueno, no os preocupéis. A ver, el concepto es bueno. El concepto de las criptomonedas es bueno, y por eso estoy regalando bitcoins. Porque yo invertí en su momento y yo los compré cuando estaban en equivalencia al euro. Por eso hoy puedo estar regalando billetes de 50 biscoines. Pero bueno, la realidad es que las criptomonedas son un modelo de intercambio basado en cadena de bloques que permita todo tipo de interacciones y transferencias entre usuarios de una manera que al mismo tiempo esté cifrado, pero al mismo tiempo tenga la total trazabilidad. Esto como en los filetes que ves compras en el supermercado. Que sepas en todo momento de dónde ha salido este dinero. Esto es un atentado. Es un atentado contra la democracia. O eso dicen los políticos. Los políticos todo lo que no es lo que les molesta dicen que es un atentado contra la democracia. La suya. ¿Por qué? Yo recuerdo una charla que dio un equipo de expertos en blockchain en el Congreso de los Diputados de España porque estamos en España y entonces a uno de los que fue uno de los ponentes que es un abogado especializado en esto les llevó unas galletas a los diputados y se las regaló. A cada uno le llegó una cajita de galletas. Entonces al final de su ponencia para explicarles un poco lo que era el Bitcoin la cadena de bloques cómo funcionaba este modelo decía mire esas galletas que les he regalado las he comprado esta mañana en una pastelería de mi barrio que acepta el pago con Bitcoins yo he pagado con Bitcoins y en todo ese proceso la moneda de manera cifrada porque no lo puede consultar cualquiera pero sí lo puede consultar cualquiera de las partes que ha intervenido en el proceso puede saber en cualquier momento de dónde han venido esas galletas que ustedes están comiendo con lo cual todo índice de posible corrupción que podía alguien pensar que ha habido entre ustedes y nosotros en esta transacción de las galletas es totalmente trazable cualquier persona o podemos poner a conocimiento del ciudadano podemos poner el hecho de que Pablo Fernández Burgueño que es como se llama este abogado especializado o sea uno suena y ustedes señores diputados de dónde han salido esas galletas que se han comido esto pues es una gran ventaja para el ciudadano porque podíamos tener un índice de transparencia perfecto en todo momento pero para los políticos atenta como la contra la democracia de hecho no sé si sabéis la noticia de hoy es que están preparando el criptoeuro los bancos centrales que los eligen los representantes nuestros queridos políticos bueno vamos a apartarnos de la política y bueno seguimos por resumir blockchain se basa en descentralizar los datos estamos hablando de que los datos sean anónimos totalmente pero al mismo tiempo trazables es lo que os estoy diciendo toda la información está ahí simplemente hay que tener los permisos adecuados esto como las comunicaciones PGP ¿alguien sabe lo que es esto de la comunicación PGP? 50 mil caballeros venga a mitad del camino cada uno venga ven para acá di las palabras mágicas de PGP pretty good privacy una privacidad bastante buena o bastante bonita esto que nadie usamos y del que todo el mundo hablamos es un protocolo de privacidad que lo que permite es comunicación entre dos puntos de manera totalmente privada de mails o sea nos permite la privacidad en los correos electrónicos y a que no sabéis lo que dicen los gobiernos que atenda contra la democracia facilita el terrorismo ¿por qué? porque todo lo que se les escapa pues por culpa de nuestra para cuidarnos para protegernos pues tienen que atentar contra nuestra privacidad en vez de dedicarse a hacer su trabajo y ese tipo de cosas pero bueno vamos a ver blockchain en principio atenta contra la democracia facilita el terrorismo facilita las transacciones opacas las drogas también no se me ocurre ninguna barbaridad más pero en el fondo no en el fondo es un protocolo esto es como un cuchillo ¿el cuchillo para qué sirve? ¿para hacerte un bocadillo o para asesinar a la vecina? pues el problema no lo tiene el cuchillo lo tiene la mano que lo la mano que lo ejecuta bueno pues esto pasa un poco igual las criptomonedas bueno pues un tipo de modelo de efectivo basado en el blockchain la cadena de bloques totalmente descentralizado y luego está el metaverso esto es lo último ¿algún habéis visto en la realidad virtual que están presentando Facebook y compañía a día de hoy? esto no tiene best como no tiene premio ya lo sabéis y lo habéis dicho lo habéis dicho muchos a que parece un videojuego pero de los viejos da como penita da como penita o sea nos quieren vender que eso es el futuro cualquiera que seáis aficionados a la ciencia ficción o sea hemos visto cosas mejores ¿verdad? nos hemos imaginado un futuro mejor en Star Trek y en otras cosas los que veíamos la serie de Star Trek la de Picard y veíamos esa sala de realidad virtual ostras ahora vemos la realidad virtual el metaverso este que nos venden en los de Facebook y joder macho se podía haber quedado en su casa ¿no el tío? esta realidad virtual o realidad aumentada estaría en servidores descentralizados exactamente igual no es uno de los conceptos más importantes en lo que es la web 3 el concepto realmente importante es lo que sustenta todo que es la cadena de bloques ¿vale? pero bueno son conceptos que vais a entender ¿vale? las NFT ¿qué son? son fichas lo que llaman tokenizado la tokenización costa sonada de la hostia tokenización de los intercambios entre usuarios ¿vale? ¿y esto qué significa? bueno pues vamos a asignarles a los bienes ya sean tangibles o intangibles un valor y ese valor en vez de darle un valor establecido por los gobiernos le vamos a dar un valor el que le establezcan los usuarios eso es lo que se llama la tokenización ¿tú en cuánto valoras esto? pues mira yo en tres nicolasillos ah pues para mí son cinco sugus ya pero es que yo diría que son 40 chupachuses viene a ser eso parece coña pero es eso la tokenización no viene a ser esa más que eso es un acuerdo entre usuarios de asignarle un valor a algo y mientras en esa comunidad sirva está ejerciendo el mismo valor que ejercen las monedas actuales las monedas actuales ¿en qué están basadas? en el valor oro no hace muchos años que dejaron de estar basadas en el valor oro están basadas en un acuerdo de que confiamos en que los gobiernos o alguien garantiza el valor de intercambio de ese dólar de ese euro de que eso tiene un valor ahora nos vamos a Venezuela ¿dónde? pues para comprarte 50 gramos de jamón de york te tienes que gastar 50 millones de la moneda local o sea has perdido totalmente la confianza la comunidad en ese token en esa ficha en ese nicolasillo termina siendo pues un billete del monopoli ¿vale? 50 biscoines que no valen para nada ¿vale? son billetes del monopoli esto si nos ponemos todos de acuerdo en que tiene un valor dices oye Fernando si tú me das un billete de esos ¿vale? yo te doy una clase gratis esto estaremos empezando a asignar valor y de repente estos billetes que en principio no eran nada que lo venden en Amazonas y en Cajas de repente pueden empezar a tener un valor depende del acuerdo al que lleguemos los que estamos aquí en esta sala es el modelo básico de intercambio de valores entre una comunidad es como cuando empezaron los trueques ¿no? oye ¿y por qué? oye ¿me das una gallina? ¿tú qué tienes para darme? pues mira yo te puedo hacer una llave para tu casa ¿en qué depende que me parezca bien o me parezca mal? bueno en el valor que le asignemos cada uno a la gallina o al que tú herrero me hagas la llave para mi casa si llegamos a ese acuerdo llegaremos al acuerdo de que una llave para mi casa hecha por el herrero vale igual a una gallina si mañana el del herrero dice oye es que me estáis pidiendo mucho ya yo tanta gallina no quiero voy a empezar a cobrar tres gallinas por la llave bueno si los demás están de acuerdo pues una llave para tu casa valdrá tres gallinas al final son acuerdos acuerdos entre las personas y las monedas actuales vienen a ser eso da igual lo que digan los gobiernos si la comunidad la ciudadanía decide que eso no tiene valor lo pierde como pasa en el caso de algunos países donde los gobernantes no hacen nada por darle valor a sus monedas bueno los nfts mucha gente los critica ¿por qué? porque las primeras cosas que se conocen en los medios de comunicación que viven de las subvenciones de los gobiernos os recuerdo por si alguien no se acuerda lo único que hacen es criticarlo y sacar los casos extremos no pues ha habido algún gilipollas que ha pagado yo que sé 50.000 euros o no sé cuántos bitcoins por un dibujito por un emoji bueno y si para esa persona el emoji tiene valor ¿a ti qué coño más te importa? ¿a ti qué más te da? o sea ¿tú por qué pagas 1.200 euros por un iPhone cuando tienes las mismas prestaciones por 300 euros en un Android? porque para mí tiene un valor perfecto ya está no hay más que hablar bueno pues la tokenización es esto mismo pero devuelve un poco el poder a la comunidad a la capacidad de decisión de nosotros como consumidores y de darle el valor que nosotros queremos a las cosas bueno no me quiero enrollar mucho luego me echan estos chicos la IA bueno pues la inteligencia artificial lo que se busca es que exista que esas inteligencias artificiales sirvan un poco a la comunidad de usuarios y que estén sobre todo no controladas por los cuatro de siempre ahora mismo está todo el mundo muy revolucionado con el chat GPT el GPT-3 y todo este tipo de cosas ¿sabéis quién lo inventó? hoy lo están entrevistando en todas las televisiones el inventor de Siri el chat GPT y todo esto el primero que lo desarrolló fue el inventor de Siri es un señor mayor que trabajaba en Apple y ahora ha montado una empresa a costo aprovechando el tirón ha montado una empresa hashtag no code de no sé qué vende algo venderá extensión del dominio punto IA por si alguien tiene alguna duda si queréis un extensión del dominio chulo ahora mismo ponedle punto IA entonces ya aparece inteligencia artificial yo siempre lo digo a los desarrolladores de plugins que le pongan punto IA porque al final un plugin es una inteligencia artificial ¿no? tienes un plugin que dice cuando quiero que cuando el usuario llegue al carrito y me haya comprado un producto de la categoría camisetas le ofrezcas un descuento calcetines ¿sabéis que hay plugins que hacen eso? ¿eso qué es? inteligencia artificial programada como toda pero es inteligencia artificial ¿verdad? que tú has trabajado mucho con eso modificando plugins de eso si es inteligencia artificial bueno pues eso es la IA y luego hay cosas mucho más curiosas como los smart contracts esto sonará menos ¿no? no he silenciado esto los smart contracts son un tipo de contratos descentralizados en la nube que sean totalmente como todo al final todo se basa en lo mismo que tengan cifrado que sean anónimos para quien no debe verlo pero totalmente trazables para quien deba de verlos curiosamente si buscáis cuando salgáis de aquí haced el ejercicio de buscar todos smart contracts en internet y diréis bueno no va a aparecer nada seguro toda la información que vais a encontrar va a ser de los grandes bancos que son los principales interesados en los smart contracts ¿por qué? porque sabéis que Suiza ya no es lo que era ¿eh? sabéis que Suiza ya ha hecho una serie de acuerdos ya ha entrado en la agenda mundial y ya no es ese refugio de narcotraficantes y terroristas como era antes digo perdón de ese país neutral que se me va a la boca a veces ya no es ese país neutral como ha sido siempre entonces ya no hay un refugio de manera natural y un refugio seguro para las transacciones las tokenizaciones ¿no? entre usuarios por ejemplo un narco de Panamá y un terrorista de Bielorrusia por ejemplo son ciudadanos ¿no? mientras pagan impuestos lo que sean esa tokenización que ellos quieren hacer de intercambio pues la van a hacer a través de bitcoins o de euros o de lo que les interese en cada momento ya no tienen ese espacio seguro esa blockchain entonces bueno pues con esto podrían hacerlo ¿no? gracias a los smart contracts pueden incluso firmar un contrato que solamente vieran ellos estaría muy bien pero bueno los bancos están muy interesados en ello porque les va a permitir algo que venimos viendo en los últimos 20 años que es venga a ver si he despertado vuestro espíritu crítico no eso va por otro lado por eso es por lo que no quieren blockchain lo que van a lo que va a contribuir estos están a favor aquí están a favor de los smart contracts ¿para qué? para seguir cerrando oficinas ay mía que os cuesta ya que os cabréis muchos días joder que a veces puede hacer menos cosas en el banco o lo hace esto por internet o ya no hay oficinas para hacer nada para poder seguir cerrando oficinas bueno buscar hacer el ejercicio luego ¿vale? las 9 y media es que yo los fines de semana me despierto las 9 y media ¿qué le voy a hacer? bueno y luego hay más cositas que vamos a dar así un poco por encima el excomputing todo al final está basado un poco en lo mismo el excomputing esto es casi de lo que más se va a ver ¿vale? de lo que se va a hablar y ¿os acordáis de lo del big data? hace joder es que hace muchos años ¿eh? bueno big data sí era hacer una acumulación y un tratado un tratamiento de datos de manera masiva para sacar conclusiones ¿vale? para estatificar de alguna manera la información que obtenemos de los usuarios en la web 2.0 y en la web 3.0 básicamente lo que han estado haciendo la gran G la gran A y la gran F los tres grandes monstruos de internet lo que han estado haciendo es acumular muchísimos datos todo ese big data ¿para qué? para que seamos más felices joder si es que no no lo pilláis no para decirnos a quién tenemos que votar a qué tenemos que darle me gusta para que no veamos nada que nos moleste porque cuando le damos me gusta una cosa ya dejamos de ver cosas que en teoría no nos gustan y nos hagamos cada vez más felices no más tontos ¿vale? más limitados más con vista de embudo ¿vale? entonces ese big data se basa en grandes datos recogidos acerca de las personas que nos ponen a todos a nivel estadístico el X-Combuting lo que busca es todo lo contrario es analizar los datos únicos identificativos de una persona para acercarse a propuestas para esa persona única o sea esto es un poco lo contrario al big data esto es el small data por decirlo de alguna manera ¿vale? los ICOs ¿vale? es aplicado al modelo blockchain aplicado a la financiación serían los micromecenazgos por ejemplo que lo conocéis el concepto de micenazgos el crowdfunding que se le llama ¿no? en PID English se llama crowdfunding micromecenazgos pues hechos de una manera transparente fijaros que siempre una de las bases del blockchain de la ganabloques es la transparencia todo tiene que ser trazable si hay una financiación de una empresa que vais a montar vosotros cualquiera podéis pedir dinero a través de una plataforma de micromecenazgo actual o intentar hacerlo a través de una ICO de una plataforma de micromecenazgo basado en blockchain mi recomendación es que lo hagáis basado en blockchain porque así nunca va a poder venir a Hacienda a sacaros los colores siempre vais a poder identificar de dónde ha salido cada euro es más las campañas políticas deberían hacerse con este tipo de sistema para que el ciudadano siempre pudiera saber de dónde puñetas ha salido cada euro de un eurodiputado de un diputado para saber si los lobbies informan a los eurodiputados o les pagan además ¿no? por ejemplo así al azar las farmacéuticas por ejemplo ¿no? por decir algo se me ha ocurrido las de apps bueno pues era un poco lo mismo aplicado a las aplicaciones ¿se he puesto ahí una aplicación creo? sí state of the apps o de the apps que es una web donde podéis ver en cada momento cómo se está aplicando este concepto de blockchain a las aplicaciones aplicaciones web aplicaciones para móviles y para todo los daos esto es ¿hay alguien aquí de automático? ¿no? ¿se ha quedado 6,50 bitcoins? ¿no me lo hago a hacer? ¿no estoy aquí dispuesto a regalar? bueno es una aplicación es un tipo de organización descentralizada totalmente descentralizada donde no hay una necesidad de que haya un CEO por ejemplo sino que esto es una cosa un poco comunista que no esté de acuerdo con eso se largue y no lo doy más bitcoin pero en el fondo dice oye si hay gente con capacidad en la empresa para la toma de decisiones ¿por qué necesitamos una sola persona que sea la que tenga la toma de decisiones? ¿vale? se hace una especie de comité de sabios o cualquiera puede participar en un comité de sabios siempre y cuando pues aplique cierto criterio a la toma de decisiones o sea es un tipo de organización descentralizada donde todo el mundo tiene participación en la toma de decisiones a cierto nivel de conocimiento si hay que tomar una decisión mañana sobre fiscalidad de la empresa hombre podrán tomar decisiones aquellos que sepan de fiscalidad pero no todos ¿vale? esa es un poco la idea no hay una estructura jerárquica clara pero se puede identificar en cada momento quiénes han sido los responsables de todas las decisiones el C diverso esto es más moderno esto sonará un poco más o Fediverse en pido inglés aquí lo que estamos hablando es en la web 2.0 hemos tenido una serie de de feeds una serie de de flujos de contenido de streams de contenido estamos hablando de las redes sociales principalmente que son totalmente centralizadas todos tiraban de la misma nube esa que veíamos antes como los monigotes el Fediverse lo que intenta es ofrecernos este mismo tipo de utilidades o de herramientas esta de las redes sociales pero de una manera descentralizada un ejemplo muy claro Mastodon habéis utilizado Mastodon es una red donde tú hay muchos y muchas iteraciones del mismo servidor tú te puedes dar de alta en Mastodon.no sé qué Mastodon.no sé cuántos o no sé qué no sé qué no sé cuántos no sé cuántos y al final resulta que estás en la misma red social pero desde distintos servidores o sea no dependes de un solo servidor para que funcione la red social sino que la red social funciona independientemente de un solo servidor no es como Twitter que Twitter.com solo funciona en Twitter.com o Facebook.com solo funciona en Facebook.com o Gmail.com solo funciona en Gmail.com no te puedes instalar Gmail en tu ordenador por ejemplo esto sí lo podrías hacer ¿vale? pasar en tecnología de cadena de bloques y luego el aprendizaje automático de dispositivos esto sería llevar a la cadena de bloques también pues las neveras inteligentes y todo este tipo de cacharros ¿vale? bueno no me quiero enrollar mucho más hablando de websterios en el punto real vamos a ver unos ejemplos estamos hablando por ejemplo el Mastodon ¿vale? por ejemplo un servidor que yo utilizo es el IndieWeb IndieWeb.social es un sitio donde te puedes apuntar a Mastodon pero hay muchos de ellos si vas a Mastodon pues vais a encontrar pues un montón de servidores donde te puedes apuntar y usar la misma red social que todo el mundo blockchain.com el estándar para saber un poco de información de cadena de bloques tokenizaciones monedas etcétera voy bien de tiempo no me han llamado la atención ni nada ¿no? vale ya pues perfecto ¿vale? perdón Arian FTX es uno de los sitios más centralizados para si estáis interesados en la compra mediante tokens o fichas de no fungibles y demás cócholes y luego dentro de Wordpress hay cositas ya ¿vale? Wordproof ¿lo conocéis alguien? ¿no? bueno pues ya lo vais a conocer bueno Wordproof es un hay un plugin ¿vale? se integra también o lo querían integrar en Joas no sé si han terminado de integrar también entonces tiene dos como dos herramientas por un lado tiene una herramienta de gestión de la página de políticas de privacidad y todo ese tipo de cosas que lo que lleva es una trazabilidad de todos los cambios que ha habido y luego también lo puedes utilizar como prueba de marca de tiempo acerca de la propiedad la trazabilidad de tus contenidos tú puedes aplicar una marca temporal y una marca de autoridad a tus posts por ejemplo de tu blog de manera que consten siempre de quién es ese contenido es como una especie de protección del contenido mediante que mediante de la la trazabilidad cifrada de tus contenidos y eso se puede aplicar a unos posts del blog por ejemplo para que sepan que son tuyos y de nadie más en cualquiera se puede mirar dentro de lo que es el código porque esto no es no code no existe no code en realidad dentro del código de esta cadena de bloques puedes mirarlo ver por quién lo hizo en qué momento y si ha habido cambios seguir toda la trazabilidad de los cambios una aplicación inmediata que se ha utilizado de esto es para el tema de políticas de privacidad porque por ley se dice que se tiene que llevar un registro de todos los cambios que ha habido y tal, 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 tal bueno pues esto sería una manera de verlo otro ejemplo sería el Outblock Protocol que esto es una web que lo que hace es directamente escribir ya en la cadena de bloques es una manera de publicar tu contenido de manera totalmente cifrada y de manera totalmente trazable es una web que te permite realmente crear todo tu contenido y luego compartirlo incluso a través de NFTs tiene muchos servicios este Outblock Protocol se puede utilizar para muchas cosas se puede utilizar por ejemplo para montar sistemas de membresía de manera que permitas el acceso a las membresías no solamente mediante pagos de Paypal sino mediante un sistema de tokenización se puede aplicar a muchas cosas tienen un montón de servicios y utilidades en la web Likkerland este es directamente solamente es como una especie de web para publicación de contenidos en la cadena de bloques directamente en Likkerland es muy curioso aunque sea de enredar pero enredarle con él ¿vale? dpay.com es un sistema de pago descentralizado basado totalmente en cadena de bloques es como una pasarela de pago todo basado en cadena de bloques Ethereum Mico bueno esto es un plugin en realidad ¿vale? que lo que te permite es acceder en vez de mediante Facebook Google etc. pues acceder mediante sistemas relacionados con la cadena de bloques o aplicaciones de la cadena de bloques es sustituir un poco los logins habituales con otro tipo de logins y bueno otro experimento que hay hay una web que se llama web3wp.com da bastante penita de momento de que decirlo de momento lo único que puedes hacer ahí es hacerte es hacerte un guapu y hacer y comprarlo por tokens y todo este tipo de cosas es un poco tristón pero la idea detrás es que se vayan incorporando a esta web cualquier proyecto relacionado con lo que estamos hablando hoy web3 tokenización cadena de bloques etc. en principio ya lo digo lo único que vais a encontrar es lo de acte tu guapu y compártelo mediante tokens pero es un poco de lo que se trata ¿vale? bueno resumiendo resumiendo ¿vale? bueno hay esperad se me olvidaba hay una web se llama web3.carrier que también lo que está buscando por si os pensáis si hay trabajo en esto hay una sección específica para web3 que lo que busca es gente esto es muy no code todo esto lo que busca gente expertos en programación javascript sus distintos frameworks php etc. etc. para crear aplicaciones no code para la web3 va a estar buscando codificadores para crear no code ¿vale? si tenéis si sois programadores si sabéis de código las aplicaciones no code os necesitan ¿vale? esta web es muy buena web3.carrier porque se dedica a hacer aplicaciones web3 hashtag no code y lo que busca son programadores ¿vale? lo digo porque se busca el curre aquí están buscando curre y lo pagan muy bien ¿vale? bueno resumiendo la web3 en el mundo real a ver si sale esto dale bueno cosas que nos pueden servir reducción de trabas administrativas si aplicamos el concepto de mark contracts a todo lo que hacemos con la administración no solamente ganaríamos en trazabilidad sino que además pues podríamos reducir los tránsitos administrativos ¿me está costando? ah vale reducción de todo lo que es el papel de verdad no la administración sin papel que hay ahora que al final termina haciendo las cosas dos veces las contrataciones que fueran siempre transparentes tanto las administrativas como las que estuviéramos entre usuarios o entre empresas que la financiación igualmente estuviera abierta mediante el concepto que hemos visto de ICOs ¿vale? fidelización mediante tokens al final si conseguimos los acuerdos conseguimos que los nicolasillos estos pues tengan un valor ¿vale? todo depende de nosotros lo que queramos aportar yo me puedo inventar mañana una moneda para el blog de ayuda WP si yo digo oye pues si con estos tokens consigue 5 fichas cada vez que agregues un comentario y si además me lo compartes en redes consigues otras 10 fichas cuando tengas 1000 fichas te regalo un curso gratis estaría creando una moneda ¿no? estaría aplicando un valor a mi intercambio al final los ayuda Wordpress pues tendrían su valor podría pasar ¿no? pues pasa a veces bueno generas un modelo de economía social en la que no intervienen factores externos interesados nada más que el valor que nosotros como personas independientes en este mundo le apliquemos a las cosas de verdad lo que para nosotros tenga un valor y el valor que para nosotros tengan las cosas y la administración sería bastante más transparente lo que pasa es que como sabemos que esto va en contra de la democracia y tal pues va a ser complicado que lo metan ¿vale? ¿por qué? porque trazaría hacia la trazabilidad completa al gasto público y privado entonces esto pues peligroso para la democracia como sabéis ¿vale? bueno y además hay algunas cositas en Wordpress ¿en Wordpress de qué nos serviría? pues hemos visto algunos ejemplos todos los documentos legales se pueden aplicar con trazabilidad si aplicamos la cadena de bloques a plugins que hay para generar contratos online y demás podríamos tener trazabilidad la privacidad como hemos visto en el caso de Wordproof podría ser totalmente privada pero además trazable con seguimiento las publicaciones cifradas como el Linkerland por ejemplo autoría cifrada y transparente como en el caso de Wordproof también por ejemplo la gestión de pagos cifrados que hemos visto un ejemplo también fidelización mediante tokens el ejemplo que os acabo de poner los vamos a poner de moda los ayuda Wordpress para que los nicolasillos tengan valor y va a ser publicaciones descentralizadas también que no dependamos de un hosting o de un solo hosting para que nuestros posts pues estén disponibles para el público sino que estén publicados de manera totalmente descentralizada y no se pierda porque se me caiga el hosting no se pierda la publicación de mi contenido eso es algo hacia lo que creo que las empresas de hosting deben ir cada vez más a garantizar la publicación de los contenidos de los usuarios independientemente de donde ellos hayan decidido tener sus servidores hay muchos que ya lo hacen hay muchos que ya están utilizando servicios cloud totalmente descentralizados y consiguen eso pero hay otros que todavía están basados en el modelo antiguo de máquina ¿vale? Login ánimos mediante criptomonedas como hemos visto antes y hay mucho trabajo en esto ¿vale? y nada más daros las gracias y bueno como habéis sido muy buenos como hacen esta gente así en tal bitcoin para todos venga nicolasillos para todos viva los sugus venga preguntas ahora cogeis aquí lo voy a dejar aquí ¿vale? ¿alguna pregunta? ¿no hay preguntas? ¿no hay preguntas? ¿no hay preguntas? ¿dice José Luis que no hay preguntas? pues nos vemos luego en el café y me preguntáis lo que queráis y charlamos un rato vendo unos libros bueno ¿qué les puedo decir? oye que muchas gracias espero que hayáis aprendido algo aplausos aplausos a